Tú sabes que me cuesta ver la vida, igual que el que se levanta temprano, creyendo que al final de la rutina, el día que viene será un poco más liviano. Y aunque tengo pocas expectativas, mi historia yo la escribo con las manos. No tengo nada, pero doy a quien me pida, y casi no me falta una canción. Y me habría gustado nacer, tal vez varios años atrás, porque aquí donde yo nací, me ha costado mucho encajar. Y me habría gustado escribir, la única canción que me sé, y tal vez no la merecí, pues yo no me he portado tan bien. Y me cuesta, te lo juro que me cuesta, no entenderme y para qué. Y conocí el amor también, y también me di de golpes en el barrio. Y conocí el amor en ti, y no sé si durará o sea pasajero. Yo solo quiero poder cantarte este bolero, y que si me volviera a equivocar. Y me cuesta, ser el único que apuesta, y me gusta, ser la piedra que tropiezas. Yo te quiero, y quiero que te des cuenta, que este mundo sin tus ojos, niña, mira, ya no me sienta nada bien. Y conocí el amor otra vez, y no sé si durará o sea pasajero. Yo quiero regalarte este bolero, y que si me volviera a equivocar. Y que si me volviera a equivocar.